Aunque te lo hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro, llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Nunca un adiós se concretó Entre el mar y una estrella Seguirás tristando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño vida Y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Te sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Entre el mar y una estrella Seguirás tristando al filo de mis velas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios